Y un 20% de la población rechina los dientes. Esto tiene un nombre, un nombre técnico, ¿no? Que no sé cómo se llama. A ver, tú dices la palabra. Se llama brusismo. Brusismo. Sin ix. Brusismo con x. Entonces los más... Entonces dirán bruxismo y los más normales decimos brusismo. En Andalucía se llama brusismo. Y es rechinar mientras duermes. O mientras no duermes. O sea, exactamente el brusismo puede producirse durante el día o durante la noche. Lo que pasa es que normalmente se suele producir más durante la noche. Y no es una patología de niños, como todo el mundo cree. No solo los niños. Lo comentábamos aquí el otro día. Bonita sonrisa, estamos viendo ahora mismo. Que preguntó una madre del público. No sé si os acordáis que a su niña le rechinaban los dientes. Y lo comentamos. No solo es una patología infantil en los adultos. Se puede dar incluso por cosas tan usuales que no deberían serlo. Ojalá por el tabaco, por el alcohol. Y sobre todo depende mucho, Mariló, de cuando tú te acuestas con mucha ansiedad o con aquello que se llama la ira contenida. Cuando tú no has sabido durante el día sacar tus problemas y sobre todo resolverlos, durante la noche, digamos que como nuestro cerebro no tiene cortapisas sociales, hace un poco lo que quiere. Y entonces esos dientes rechinan fundamentalmente por ansiedad. No es una patología grave, pero sí hay que tenerla en cuenta porque puede acabar con el esmalte de nuestros dientes. Muy bien, pues vamos a pedir unas fotos que también han preparado nuestros compañeros para poder hablar de esto. Bueno, ahí vemos una dentadura. Encajadísima. Claro, exactamente. Dentadura rechinando. Esa está rechinando que la tienen que estar escuchando hasta los vecinos. Sí, ¿no? Como verás, los dientes superiores están encima de los dientes inferiores. Eso no se tiene que producir nunca. Por eso se llama, en términos de los dentistas, una mala mordida. Mordida adelantada. Exactamente. Entonces, eso acaba produciendo una enfermedad que cada día, afortunadamente, se diagnostica más, que se llama artritis temporomandibular. Es un concepto anatómico porque aquí se juntan, por decirlo fácilmente, el hueso temporal con la mandíbula. Entonces, eso puede acabar produciendo una cosa tan frecuente. Sí, dime, Marilón. Muy bien, vamos a pedir otra dentadura y lo vemos. Sí, sí, perfecto. Vamos a pedir otra. Venga. La próxima dentadura que vamos a ver, ahí está. ¿Y esto qué sería, doctora? Exactamente. El desgaste. Esos son los efectos. Los efectos de la mordida. El desgaste que nos quedamos sin dientes. Sí, y además es una de las causas más frecuentes de cefalea recién levantada. Cuando te lo vas a decir, es que me duele la cabeza cuando me levanto desde ya. Pues el brusismo es una de las causas fundamentales de mal despertar porque realmente tú no has descansado bien y acabas teniendo dolor en la cara de origen desconocido. Entonces, todo eso lo puede producir una cosa tan simple como un brusismo y que además tiene una solución facilísima. Vas al dentista. Y ahí lo podemos ver perfectamente, ¿no? Tenemos un aparatito, tenemos una dentadura. ¿Alguien la ha perdido, la dentadura, esta mañana? Ajá. Hombre, no quiero que cuando encontremos al dueño de esta dentadura, como puede ser. Es noticia. Si encontramos al dueño de esa dentadura, es noticia. Ahí tienes la mordida delante. Exactamente. Esto es lo que veíamos en la foto, ¿vale? Los dientes superiores por delante de los inferiores y entonces al final de la dentadura no hace esto una buena posición anatómica. Esto está perfecto porque podemos, ¿vale? Y al final lo que se acaba produciendo una artrosis, que como sabemos es una degeneración crónica y progresiva de cualquiera de nuestras articulaciones, acaba produciendo eso. Y esto, señores, se arregla con una cosa tan simple como esta. Esto se pone durante la noche, que lo más difícil de todo es acordarte que te la tienes que poner, sobre todo al principio. No es excesivamente molesta cuando te acostumbras y eso no impide que tengamos el brusismo. El brusismo lo vamos a seguir teniendo. Doctora, ¿y es rígido? No, ¿qué va? Porque lo estamos viendo, ah, no es blando. A ver, los hay más blandos, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, tengo uno que es bastante más blandito que esto. Esto se hace de silicona. Esto, obviamente, hay que, bueno, pues ir a la farmacia o a la parafarmacia, comprarte unas cositas especiales que hay para echarlo y limpiarlo, porque nos lo vamos a tener que meter en la boca y tiene que estar tremendamente higiénico siempre. Y esto, pues no nos quita el brusismo. El brusismo tenemos que intentar solucionar nuestros problemas, que son los que nos llevan a tenerlo y con ello a la causa. Pero sí impide el desgaste de nuestros dientes y que se cierren tanto que nos acaben produciendo la artritis temporomandibular. Un protector, ¿no? Esto es una prótesis. Un protector para que no... Esto es una prótesis. Para no degastar los dientes, ¿no? Exactamente. Para que no puedan rozarse entre sí, que es lo que produce la pérdida del esmalte y el dolor que conlleva todo eso. Bueno, entre un 10 y un 20% lo acabamos de contar y esa era la noticia que queríamos darle. Rechinan los dientes. Y que como los ronquidos lo suele descubrir tu pareja, no tú, evidentemente. Y como los ronquidos es algo que uno no descubre por sí mismo, ¿no? A no ser que tengamos los dientes desgastados y empecemos a pensar el por qué, ¿no? Exactamente.